Desconocemos en qué punto se encuentran, así como desconocemos también el número de solicitudes que se hayan podido llegar a recibir en la Administración local. Y es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista interpela lo siguiente. ¿Se han articulado los medios para que los jóvenes ceutíes puedan acceder al bono joven de alquiler? ¿Cuándo se tiene previsto publicar la convocatoria que recoja cómo se va a realizar la gestión del bono joven para el alquiler en nuestra ciudad? ¿Qué organismo de la ciudad autónoma gestionará el bono joven para dichos alquileres? ¿Existe una previsión respecto al número de jóvenes que puedan acceder a esta prestación? A día de hoy los trámites que se han realizado es contactar con el Servicio de Telecomunicaciones, con el TSI, al objeto de todo el procedimiento e incluirlo en nuestro sistema informático. También se han solicitado los diferentes modelos que se van a tener que rellenar por parte, en este caso, de los beneficiarios. Y la previsión es que durante este verano, es decir, antes de finalizar el verano, es entre julio y agosto, pues podamos contar con esta convocatoria concretamente que esté ya en vigor y los solicitantes puedan presentar la diferente documentación. Aquí es cierto que en el último plan nacional de vivienda hubo bastantes solicitudes que no se pudieron atender por falta de disponibilidad presupuestaria. Pero para esta convocatoria 2225 se ha decidido incrementar el presupuesto por parte de la ciudad. Se ha incrementado con 220.000 euros de media la aportación que va a realizar la ciudad. Gracias. 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 Gracias.